Hola a todos, soy SuperEliaGamer y voy a continuar con Injustice 2, he estado jugando todos los días y conseguí varios héroes, he leviado las misiones para que me den más cosas, como ítems, como bien me dan ítems, más oro, más experiencia, estoy consiguiendo todos los personajes de plata por ahora, porque los demás de oro requieren un montón de fichas, a que le digo fichas, son las caritas de los héroes, miren, ya tengo toditos estos, y algo genial que me he dado cuenta es, por ejemplo, miren este cyborg, ven el fondo o no, sí que está brutal, es porque he conseguido cinco partes de uno solo, si yo la quito, se ve uno normal, vamos a ver, miren, cyborg está ahorita con las manos cruzadas, y ahora si te pongo esto, aparte de que se ve mejor, miren como hace ahora, a cambio del fondo, y está con toda la armadura bien puesta, igual con el mono, Gorilla Grute, si yo le quito el pecho, ya no va a estar bien doradito, miren, ahorita está bien doradito, si yo le quito esto, carácter, miren como se ve, nada, verdad, y miren su fondo, se puede decir que esto es un easter egg, miren, solamente tiene pecho y corona, ahí, ahora si yo le pongo su armadura completa, van a ver como cambia todo, ahora miren nuestro mono está bien brillante, y miren como está acá, ya ven, todo fondo con toda la armadura, es brutal, quiero ver el de superman, aún no tengo, me falta una parte, a la que he chateado es a la mujer maravilla, tengo partes a nivel 10, excepción del escudo, así que vamos a chatear el escudo, creo que tengo ya, si, tengo lo suficiente, great, hasta nivel 10, me conviene para que aumente el critical attack chains, que son las posibilidades para sacar golpes críticos, y los críticos en los juegos saben que son muy importantes, y este es el último nivel, ya, prácticamente le tenemos 11, pero lo que vamos a hacer ahora es continuar con el modo historia, una vez más les muestro a todos los personajes, ahí están, que he desbloqueado, a dos estrellas y a una estrella, aún me faltan estos, algún día lo haré, ya, vamos a seguir modo historia, en el que nos quedamos, ya, sigue este, el problema con la verdad y la justicia, como ven, estamos en una prisión, acá el prisionero dice que es muy raro que los estén juntando en un solo sitio, y que quiere explicaciones, o acá Superman viene y le dice que lo deje ahora, este Superman es el de Injustice 1, en donde el Joker o el Guasón mata a Luisa, que estaba embarazada de él, y por eso se hace mal, esta es la parte donde Batman viene a detener que está mal lo que hace, 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 que no es el problema con la verdad y la justicia, la batalla nunca termina. Y la ejecuta lo que va a terminar, el primer Joker, ahora esto, ¿cuándo se detiene? Cuando no hay más crime, cuando la gente puede vivir sin fear, a Joker después de que maten a Luisa, Ven, se enoja cada vez que la menciono Acá traigo una granada de sol rojo El cual Pone a Superman al nivel de los humanos Y lo vamos a parar Toma, toma Mi Batman aún no está bien chato Aunque este sería un Batman del juego Como ven yo tengo ahorita Ventaja de clase Que es ventaja de clase Que los Pensadores o De intelecto Vencen a los de fuerza Al menos ya no tiene magia Toma 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 Tombo No puedo usar el ulti acá Pero puedo usar esto Ah, que desgraciado Ha usado su escudo Solo Solo algunos personajes Tienen escudo Mayormente todos los de fuerza Tienen escudo Como la mujer maravilla Superman en este caso Que pueden poder De fuerza de los especiales Mi Batman no tiene escudo Por ejemplo Ya ven Eso me parece muy No sé Una Una desventaja Aunque ahora tenga Ventaja de clase Ya sé Voy a meter un stun Que es el segundo También Ahí está Suficiente con esto Quédate ahí Uy No me Te confíes Batman Acá vencemos A Superman Esto es todavía Una trama De De la parte 1 De Injustice Cuando Superman Está gobernando Mediante régimen Toda la ciudad Todo el mundo Y Batman No intenta parar Vamos a dejar El siguiente episodio Para el próximo video Y porque no sé Todavía no han mandado Una actualización Para los siguientes Videos Pero todavía Nos queda uno más Así que Voy a pelear Ahora De paso Para mostrarles Algo Wilti Y de paso Yo también veo Algo Wilti Porque hace tiempo Que no veo Wiltis No sé No sé si puedo Contra este Batman Porque está Ya Bueno no es Si Batman Sino los personajes Ya que están Ya a mucho nivel Así que vamos A buscar uno Por ejemplo Este Ahí está Mujer de maravilla Superman Y The Joker Como ya hemos visto Los ultis De ellos Quiero ver El de Flash A ver No he visto El de Flash Todavía Así que Lo vamos a ver Ahora Peleamos El Flash Como ven Tiene un símbolo De átomo Así que Debe ser No sé Algún tipo De significado Que hasta ahorita No sé Pero es Otra clase A ver Acá peleamos Versus Ayer Pelea Ah un miércoles Igual faltan Una pelea Mi Flash Aún le falta Una parte También De todo Por su tráfico Estamos peleando Contra el Doctor El Misterio No escape De su poder De la cara Ya estoy cerca De ulti Salta Hum Ah Le saco el crítico ¿Han visto? Esos números rojos Son críticos Ya me falta Para el ultimate No, no, no No hagas eso Esa cosa Esa bombita Que deja ahí Me mete stun Y si es que me mete stun Es GG Porque lo que mantenga Fuerte Ya está Ulti Ulti Se lo llevó Por el tiempo Jaja ¿Han visto lo que ha hecho? Wow Que brutal ¿Han visto lo que ha hecho? Se lo llevó A la prehistoria Lo ha chancado Contra un trinosaurio Rec Y luego ha vuelto Y como que Ha vuelto en el tiempo Tan rápido Que se encontró Con el mismo Y los ha chancado Bueno chicos Para los que se quedaron Hasta el final Les recuerdo Que Cuando lleguen los 200 suscriptores Voy a hacer un torneo Todavía no sé de cuántas personas Depende de cuánto apoyo tenga El video que haga Por los 200 suscriptores Y el que gane ese torneo Le voy a dar una tarjeta Android o iOS Aún no sé de cuánto Pero Tienen que estar suscritos Así que No olviden suscribirse Y dejar su super like Nos vemos